¿Qué es el laboratorio de edición y publicación libre? Desde hace tiempo en Medialab Prado hablamos de poner en marcha un laboratorio de edición y de publicación libre. Este laboratorio sería un espacio de experimentación en el que intentar incorporar todas las fases que se integran dentro del mundo de la edición y de la escritura. Desde las herramientas de software que utilizamos para escribir, que nosotros promovemos que sean libres, y esto quiere decir que son herramientas que uno puede saber cómo funcionan, cómo están hechas y modificarlas para que funcione mejor. Las herramientas de edición, las de diseño gráfico, también incorporar todo lo que tenga que ver con la digitalización de los materiales, con escáneres que también se construyen aquí, con diseños abiertos, o incluso la parte física de producción de material en papel, como por ejemplo son las impresoras y encuadernadoras, que permiten que puedas bajar o imprimir un documento del dominio público y llevártelo a casa. Entonces, la idea es generar una infraestructura abierta en torno a la cultura escrita que podría replicarse también en las bibliotecas, y que las bibliotecas no sean solo un lugar de acceso, sino también de edición y de publicación.